¡Suscríbete al canal! Pues está teniendo muy muy interesante las movidas, dije ¿por qué no? Me voy a dar el tiempo que lo tengo, tiempo muy muy este corto pero vamos a darle, vamos a grabarlo y bueno acabo de ver el vídeo de Aaron de que hace ratito no tenía tiempo de verlo y es un farsante ese canijo, dice uh porque ya en el Stock to Flow lo estaba viendo con él y bueno de que en su vídeo no con él y dijo sí teníamos razón va para los 10 mil dólares, eres un farsante cuando dijiste que la psicología del mercado se iba a colapsar junto con Tim Leo, eres un farsante Aaron y eres un villamelón pero bueno pues eso ya, eso es de pura carreta y cuando lo vea o cuando vea ya mi vídeo ya que me comente y que va a decir yo siempre fui Tim Puma y siempre yo siempre fui que vámonos a los 100 mil dólares pero bueno pues eso es un cuento de que hablar en otro momento pero bueno nada más para recordarles quien no me sigue en Twitter lo pueden hacer estoy ahí, bueno dejo mi Twitter en la descripción del video de que hace dos horas publiqué tres horas más o menos que apenas estaba agarrando pendiente positiva y eso está muy bueno y aquí retuite de Master Maverick lo sigo porque este cabrón ay güey me da un chingo de risa con sus pinches Twitter y sus comentarios con su puta madre aunque hay cosas que no comparto de él pero hay cosas que sí me hacen cagar de risa de este cabrón pero bueno pues ya eso de que es un recordatorio y me hace reír este cabrón pero bueno pues vamos a darle seguimiento al precio y qué es lo que está haciendo Bitcoin, qué es lo que está haciendo está agarrando los 55, bueno ya retrocedió a los 55 mil y yo les dije en el vídeo pasado que no los voy a poner sobre el fragmento pero aquí les dije que iba a tomar ganancias que porque esto se va a colapsar no porque muy seguramente se iba a detener pero tenemos pendiente positiva ya está agarrando volatilidad de esto señores se agarra más volatilidad y más volumen esto es para buscar los 65 mil dólares 60 mil dólares mínimo para ir a buscarlos y que tenga un descansito Bitcoin y que toma un retroceso sano que en semanal ya lo podemos ver fíjense cómo la vela octubre va a acabar verde muy probablemente yo pensé que octubre iba a ser algo aburridón como lateral y lo bueno si va a venir en noviembre y diciembre octubre a los seis días que está teniendo apenas una semana prácticamente octubre está dando sorpresas y eso es bullish para el fin de año y esto crashea muy bien esto para mí va se va a detener en los 59 mil dólares 60 mil dólares aquí tenemos creo que octubre aquí va a estar oscilando como ya les había dicho y noviembre y diciembre va a ser bullish rompiendo el máximo histórico si rompe el máximo histórico en octubre me va a sorprender demasiado pero de demasiado pero vemos que es lo que pasa o sea yo estoy esperando noviembre que rompa el máximo histórico pero si octubre lo hace me sorprendió y eso no me lo esperaba pero vamos a ver qué es lo que pasa no hay que adelantarnos esto todavía le falta algo de recorrido y todas están teniendo mi laiconcito les dije que aquí en 181 dólares se detuvo a los 183 se detuvo y tuvo un retroceso que les dije que aquí estaba su resistencia fuerte y la cumplió aquí está retrocediendo va a agarrar un descanso y va a romper los 182 dólares fácilmente laiconcito se está preparando para un impulso importante en estos días ojo con laiconcito bebé ethereum tomar ganancias en los 3600 como ya les había dicho todavía falta un poquito y aquí es tomar ganancias para que descanse un poquito el mercado y toma otra vez otro impulso xrp traspasó poquito los 1.08 ya está en este precio pero llegó a los 1.1 que es algo prácticamente nada y tomar ganancias y ya está retrocediendo al precio que les dije que iba a pararse bat punto 77 apenas va a llegar tomar ganancias aquí no duden en tomar ganancias combat o máximo en los punto 79 punto 80 si quieren redondearlo si toman suerte con un mechazo ada ada lo que está haciendo ada ya está retrocediendo pero está teniendo un movimiento un movimiento algo lateral en esta zona está agarrando fuerzas ya todo está subida es para descanso y está entre si retoma pendiente positiva o sea este este de que tendencia alcista o si baja a tendencia bajista está en este como en como en esa decisión que muy probablemente va a retomar como todas las cripto tendencia alcista para ada maná está teniendo su retroceso en un lateral todas las alcones están subiendo excepción de shiva de que ahorita lo vamos a ver que me que me que me aventé un round con un con un güey ahí en los comentarios pero pues es de cada quien maná está teniendo un lateral bnb vamos a verlo ya traspasó los 412 dólares que estaba su recibe bueno creo que este ya lo había traspasado y su próxima parada fuerte está en los 467 dólares está en esta parte donde yo lo veo un poquito más fuerte y la más fuerte que tiene están los 481 tiene dos paradas importantes bnb en el gráfico diario para que lo vean a ver aaron dijo que la bolsa se colapsó otra vez la bolsa no saca no no se colapsó para mí porque estos mechazos para mí es que va otra vez a retomar pendiente positiva ya se acabó la volatilidad que vino que aquí se si se colapsó poquito y ya se le acabó ya se le acabó la fuerza bajista estos mechazos lo vimos en bitcoin también este y hace lo mismo el mismo patrón que esto es otra vez tendencia alcista siempre y cuando no la dejen colapsar porque está muy manipulada la bolsa y depende de un solo actor que se llama fed vamos a ver si ese actor todavía sigue en el juego o no y pues esto también no es que este esté crashando en sí pero para la bolsa si es un crash pero son indicios y son patrones para que otra vez siga a la alza veamos qué pasa el oro yo les dije que todavía sigue teniendo tendencia bajista no es un refugio de valor hasta el momento ahorita tomó su mínimo que este mechazo lo respeto y retomó con el oro el oro está sumamente manipulado también eso es lo que lo que creo que va a ser también bitcoin con los ctf con respaldados en papel como lo tiene el oro yo siento que en unos años más siento que va a estar manipulado como el oro y vamos a esa tendencia no podemos hacer mucho pero yo lo veo así espero que no sea tan así y que el oro y que el bitcoin no lo manipulen tan fácilmente como el oro es muy manipulable pero el oro todavía sigue teniendo un poquito tendencia bajista muy bien eso es todo el seguimiento vamos a ver qué está haciendo la famosa shiva meme que tiene un gran proyecto que si no se no hable con este proyecto que es que va a revolucionar todo el sistema financiero que esto es estúpidamente alcista que va a llegar al 0 0 1 0 1 centavos de dólar que van a ser multimillonarios a medio mundo que están en shiva y yo les digo que esto está bien desarrollado esto puede subir ponle tú a ver le doy el beneficio de la duda como ya les dije que llegue al máximo a sus cuatro ceros tres o sea que de este 2 que vemos aquí se sume otros otros tres por así decirlo porque si son cuatro ceros no si son cuatro ceros que sube al tres por así decirlo porque son cuatro ceros tres muy bien voy a darle ese beneficio de la duda porque tiene fuerza alcista que supere su alta en high que fueron los cuatro ceros cuatro no sé por qué lo están viendo a cero a ver para que suba vamos a verlo en gráficos semana para que suba que mucho está diciendo que con que sube a cero 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 uno cero cero uno va a subir chiva cero cero no manches vamos a verlo a cero cero uno qué onda con si va todavía cero cero uno aquí está vamos a medirlo desde aquí que está el día de ahorita hasta el cero 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 uno ni ni me voy a ir al cero a cero uno tiene que subir un seis mil doscientos por ciento seis mil doscientos por ciento tiene que subir chiva para que llegue al cero cero uno que lleva para que todos se hagan multimillonarios con chiva tiene que subir un seis mil doscientos por ciento no voy a decir nada se los dejo a su a su consideración ya haters que me lluevan haters de los chiva lovers que no no sé de su tecnología de su proyecto de su tantas mamadas que dicen que yo no soy tan diplomático como arón a mi madre yo digo las cosas que yo pienso como son y como van sin pelos en la lengua por eso arón a veces a ver de cara yo está rápido cuánto tenemos 11 minutos no ya tenemos un poco tiempo pero arón de que ayer estábamos hablando de la expo tecnología un asunto de que estamos ahí teniendo y me decían güey me está engrosando tu pesimisto porque estaba diciendo algo sobre sobre lo que va a pasar sobre la realidad algo ahí sobre sin relevancia tanto y me dice güey me está engrosando tu pesimisto y luego se emputó que digas de que porque eres bien pesimista con esto que la chica le digo güey soy realista güey y la gente no le gusta que le digan lo que está pasando o que muy probablemente pase como estás viendo los escenarios y soy realista lo que va a pasar que no te gusta que sea realista eso es otra cosa pero un pleito muy bueno no fue pleito fue un así nos llevamos a veces y fue como un como un como un debatillo ahí de que entre él y yo pero este por eso arón es como más optimista si se va a hacer y la chingada y yo soy la cara de la otra moneda que soy como veo las cosas yo lo veo y yo soy tajante como te lo digo mucha gente no le gusta por eso pues este ya tengo amigos que ya nos hemos distanciado por lo mismo y tengo amigos que les gusta como soy es cada quien de su personalidad por eso este bueno ya 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 quedó ahí de largo como va la famosa solana que ya no le he visto que está teniendo un impulso veamos si toda sigue subiendo solana ya está teniendo su retroceso y esto ya se le está perdiendo debilidad solana al parecer su se llegó a los 215 dólares veamos solana todavía puede subir más porque está muy cerca de su alta en hain puede subir pero ya está en zona de que pinche esta burbuja y se vaya al carajo solana vamos a ver qué es lo que pasa con solana que otra está de moda 2 con esta muerta que está teniendo a ver chingling que que es la que es la que es la que puso este vainas creo lo que es así no no va a ver creo que es link así creo que su volvatura es link según es link perfecto al futuro link link usd aquí en coinbase creo que si es esta a ver no creo que no es a ver espérame no si es si era esta link está 27.5 y la busque aquí y está en ese mismo precio entonces si sobrevatura es link si si es esta la que está ya la subida esto es lo que pasa cuando se forma una burbuja y trono el 10 de mayo del 21 aunque todo tuvo otro impulso no no llegó y sigue cayendo y esto para mí es un patrón bajista en semanal aunque puede recuperarse algo pero veamos qué es lo que pasa con link que puede subir si puede subir pero bueno pues vamos a ver los comentarios gracias ernesto como ves aetorium si btc llega a 100k tú crees que tiene un llegue a 10k 75 si se va a llegar paulativamente llega llegue terium no por nada de que la segunda cripto con mayor este marca cap gabriel venegas gracias suerte con tu mudanza si me estoy mudando pero bueno ya me entregaron la este casa porque la estábamos rentando el renteo dejó un desmadre en la casa todavía voy a faltar pintarla y tener ahí los detallitos y todavía me voy a tardar un poquito más pero ay no ayer pasé un coraje pero bueno saludos el barto dice saludos puma ya pasaron los 20 de después de 4 ceros shiva no entendí qué onda con esa moneda aparte que crees que corrija btc de que esta semana ya va casi una semana constante puede subir más btc hasta que demuestre debilidad y shiva yo ya me reservo sus sus comentarios porque hay muchos chivalobres que tienen que tienen los sentimientos de cristal jacob gracias gracias por comentar y ahí manda felicitaciones al futuro papá de harón maría gracias pam gracias rush gracias porque no tenían nada que hacer fue poco 300 dólares no imaginé que iba a ser estos días sobre sobre su aumento de shiva como son monedas como ya dije con muy poco volumen con unos milloncitos pueden manipularla pero no que para que llegue shiva al 0 0 1 tiene que subir 6 mil 200 por ciento ahí se los dejo a su criterio contenta gracias chiva tuvo un chiva estoy viendo con chiva tú este mar fabi gracias por este por por tus comentarios me alegra saber eso israel vine buscando cobre gracias por y por el vídeo de que espero de que viniste aquí de que encontrando doro jose brock yurie salido salomon citó roberto gracias ángel gracias eduardo freddy héctor ya el eric cuesta donde está el comentario de no sé dónde está porque no es que los que no pongo corazoncito no me salen los los comentarios del debate que me eché con este acá está leonardo y barra y ahí véanlo con su es un chivalover yo respeto tu decisión dice que él dice bobo mejor infórmate antes de abrir el hocico chivas iba a llegar a punto cero cero uno cualquier habla en youtube tenga tus tus este chiva mi hijo lo 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 medía cero cero uno y tiene que llegar a seis mil doscientos por este por ciento no lo medía cero uno pues estate ahí 30 años a ver si sube a cero uno chiva pero bueno pues yo ya no me reservo sus comentarios por los chivalovers que ahí tienen muy bien chavos gracias por comentar me alargue un poquito más de lo normal pero así es esto así está el mercado y los veo el día de mañana a ver si ya tuve una pequeña corrupción nos sigue subiendo cripto muy bien nos vemos hasta mañana bye lindo día hasta luego